Mamá y no bailo, acércate a mi patalón, dale, mamá pegando como animal Pruebete a mi ritmo, se te manda el mismo, nunca para la mía tú Hacen un sismo, ahora te lo mismo, mejoro de tu ritmo Diciéndole que lo que viene es un romantismo Si te das ganas de bailar, pues dale, en el talisco todos son muy iguales Bebé, mamita, con tu sisa, dale, sigue bailando que el paisón te trae Si te das ganas de bailar, pues dale, en el talisco todos son muy iguales Bebé, mamita, con tu sisa, dale, sigue bailando que el paisón te trae Si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no, dale Acércate a mi patalón, dale, mamá pegando como animal Si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no, dale Acércate a mi patalón, dale, mamá pegando como animal Y yo, hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo, hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Viejuelas de pequeña, a pieza maldita Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te ilustes cuando no peneas Cuando quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Al rey de Pón, dale, sigue bailando, mami, no, pare ¡Suscríbete al canal!